Buenas noches estoy nuevamente disponible voy a leer un caso y voy a hacer comentarios y yo creo que esto le puede servir a mucha gente no voy a decir ningún nombre simplemente es una mujer colombiana que me contacta y me dice lo siguiente voy a empezar a leer hace 30 minutos empecé a ver muchos de tus vídeos y vi el de los que tú hablas de separación por brujería no creo mucho en esto de la brujería me dice la chica esta pero me pasó algo muy raro o sea hasta acá donde va el relato ella me quiere decir que le llamó la atención mi vídeo que ella no cree que la gente se separe por malas energías o brujería pero que como hay algo raro algo raro le sucedió a ella con su pareja quizá la explicación puede hacer que venga por ese lado o sea ya entró la duda ya entró la duda la persona yo tenía la relación soñada llevábamos muy poquito tiempo apenas tres meses en tres meses no puede haber ninguna relación soñada en tres meses dos personas lo que pueden transitar es un enamoramiento difícilmente sea el amor y creo que esto que le pasó a esta chica lo demuestra que de parte de su ex pareja había un enamoramiento de parte de ella inmediatamente ese enamoramiento se transformó en un amor pero eso de que era la relación soñada porque era todo pasión había conexión sexual se sentían los dos fantásticos el uno con el otro es el enamoramiento es la magia del principio que puede transformarse en amor o puede que no a este chico le sucedió que no se transformó ese enamoramiento en amor simplemente se desvaneció porque el enamoramiento la magia un día se termina y si no hay amor la persona se va que es básicamente lo que ha pasado acá bueno sigo el relato los dos primeros meses fueron perfectos nunca peleábamos nos entendíamos bien bueno yo entiendo yo entiendo esto pero perfecto es que haya diferencias que haya malos entendidos que haya algún problemita y de manera adulta las dos personas dialogan se comunican y lo resuelven eso es perfecto para mí ustedes nunca tuvieron un conflicto en dos meses entonces a ti te parece perfecto el primer conflicto que les viene entran en crisis se deshace la pareja entonces no era perfecto es la idea es el rótulo es la palabra con la que vos querés definir el pasado y querés verlo como algo maravilloso y no lo fue fue algo mágico fue enamoramiento fantástico pero no fue perfecto en el sentido de que había una comunicación perfecta un amor profundo entre los dos no lo había amigas discúlpame con lo que te estoy diciendo si si te genera algún tipo de contrariedad sexualmente éramos lo mejor bueno fantástico si son dos personas jóvenes se ve en la foto dos lindas personas encontraron conexión sexual había fascinación enamoramiento bueno no me sorprende que esto ocurra de un momento a otro me empecé a sentir mal empecé a sentir que no tenía motivos para vivir y yo sé y tengo claro que mi vida es muy perfecta es que todo el tiempo tú dices que todo fue perfecto y que todo parece maravilloso y no es así tú tú es tu amiga y estás viendo lo superficial estás viendo la historia en la superficie no estoy diciendo que tú eres superficial sino que no puedes ver lo profundo de la historia tú tenía una historia de enamoramiento de magia con este chico pero no era una relación profunda entonces esta sensación de que no tenía un poco sentido la vida tiene que ver con que eso que vos rotulaba como perfecto en realidad no lo era e interiormente vos lo estaba sabiendo porque uno sabe a veces cosas por intuición por videncia por tercer ojo por conexión como vos quieras decirle no importa como lo llames uno a veces sabe que las cosas no están perfectas que realmente hay una crisis existencial o lo que uno está viviendo es algo falso aunque uno diga eso que yo vivo es maravilloso espero que se entienda acá porque no es fácil yo no tenía motivos para mí para vivir y yo tengo claro que mi vida es muy perfecta bueno no lo era pero me sentía terrible al principio entendió él entendió y yo le decía que yo no era así que eso no me había pasado me costaba despertarme sentía punzadas en muchas partes de mi cuerpo incluso a veces la siento me empecé a volver intensa con él sin motivo y yo me preguntaba qué me pasaba porque en realidad no soy así es que tampoco hay una brujería o sea si vos querés culpar de esto a la brujería nunca vas a encontrar los motivos reales los motivos reales pasan por ti que vos describís una situación una vida que vos llevabas perfecta e interiormente vos sabés que no era perfecta o sea es difícil explicar esto o sea vos tenés se ve que mucha conexión mucha evidencia y vos estabas intuyendo que las cosas que vos ves perfectas no lo eran disculpen si estoy un poco repetitivo no es fácil explicar esto además lo voy a medida que lo leo lo voy explicando yo me preguntaba qué pasaba yo en realidad no soy así si tú eres así esto esto que te ha pasado es parte de ti él quería todo conmigo me presentó a los papás a los amigos sin nunca yo decirle como que quería conocer a los amigos él me involucró mucho en su vida esto se trata de una relación de tres meses de pasión y por supuesto él te quiso involucrar en su vida él quería todo no no quería todo amiga discúlpame discúlpame es lo que tú quieres creer por eso acá hay un problema tú ves que todo fue maravilloso y de la nada se te arrebató porque tú empezaste a sentir algo raro y nunca fue maravilloso ahí está el problema de un momento a otro dejamos de vernos bueno se corta la 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 magia se termina el enamoramiento cambió mucho ya no era lindo y un día me dijo que dejáramos las cosas así y lógico si no estaba enamorado yo le dije que bueno y si encima vos le decís que bueno y qué te va a decir él pero seguíamos hablando bien quería que nos viéramos cuando él pudiera o sea que yo sentía que aún me quería y exactamente hace una semana que no me volvió a hablar yo por supuesto que esto no tiene solución amiga desde ya te lo digo porque vos cuando contás la historia la estás contando de una manera poco real o sea estás contando estás hablando como de una realidad paralela la que la que tú tienes en la mente pero es distinta la historia o sea yo siento que es distinta vos vas a ver este vídeo vas a ver lo que te digo yo vas a analizar un poco lo que vos pensás y seguramente llegues a una conclusión mucho más inteligente de lo que yo estoy diciendo acá y de lo que tú pensabas hasta hablar conmigo yo te deseo eso fue muy duro para mí porque con él sentía una conexión única vez otra palabra grandilocuente conexión única era todo perfecto era todo maravilloso son sólo palabras a ver nunca fue eso vos lo categorizas de esa manera fue mágico fue maravilloso yo entiendo todo todas las palabras que tú utilizas pero no hubo un amor profundo de parte de él hacia ti y eso que vos decís que era perfecto vos lo estabas intuyendo que no estaba bien que no estaba funcionando que este hombre no estaba enamorado y que estabas únicamente tú observando lo superficial además este no es el nombre para ti si no no hubiera sentido todo esto en de que de sentirte mal de no estar conectada con él de sentir que no que que algo no estaba bien que no tenía sentido que no valía la pena vivir estas cuestiones de pinchazos en el cuerpo inquietud de ansiedad le hice un endulzamiento y uno para bajarle en el ojo la verdad no entiendo por qué se fue sin razón no es que nunca vas a encontrar la razón porque vos decís que fue perfecto y si fue perfecto vos misma decís si fue perfecto no encuentro la razón para que me haya dejado es que no fue perfecto es que ese es el problema sé sé que hice mal haciendo esas cosas nunca me había pasado por la cabeza mira a mí no me parece que hayas hecho mal simplemente fuiste tú misma y no era esta la persona para conectarte profundamente y tener una relación duradera a lo largo del tiempo si esta persona tenía que ayudarte en este punto de la vida trae te trae una enseñanza alguna cosa buena ha vivido con él tú le has tenido que dejar algo en esta vida y es momento de cada uno seguir su camino yo no siento que tú tengas que sentirte culpable porque no no siento que haya hecho nada nada malo si lo dices por el endulzamiento y el trabajo para bajarle el enojo a mí no me parece que haya estado mal simplemente que hay que entender que no necesariamente algo así va a funcionar me desconozco no entiendo muy bien cómo me podrías ayudar primero dándote cuenta que el problema no está en que te hayan hecho una brujería sino el problema está como te lo vengo repitiendo cuatro o cinco veces en que vos estás rotulando y estás viendo tu historia de una manera poco real sino que la estás viendo de una manera fantasiosa porque vos tenías sensaciones hermosas te pareció que todo era perfecto que todo era maravilloso como tú dices conexión única perfecto utilizas perfecto tres o cuatro veces en el relato no lo era era un enamoramiento abre google y pon enamoramiento y ahí vas a ver la descripción de la magia que ocurre entre dos personas cuando se encuentran en la vida y tienen un montón de reacciones químicas del cuerpo y reacciones emocionales y empieza a despertarse un deseo sexual hacia el otro un deseo de estar con el otro todo lo que hace el otro es todo maravilloso es todo perfecto pero eso es el comienzo de la relación si eso se desvanece y no se transforma el amor se terminó la relación que es lo que pasó acá este hombre te vio demasiado complicada demasiado difícil de descifrar se desenamoró y no tiene más interés y probablemente te vuelva a llamar en algún momento para tener sexo o para ver qué onda contigo y nada más amiga disculpame que te lo diga de esta manera yo acá estoy viendo la foto de ustedes y además te diría algo por intuición no es este el hombre para ti no no es este el hombre para ti no es este este año te va a llegar otro hombre pero este no es el hombre para ti no es exactamente lo que tú Gracias.